Hola amigos, bueno, pues ya salimos de San Diego Colorado, ahí nos echamos diésel, me bañé, ya son las 7 de la noche Y ahorita vamos a pasar a ver como está el reten Pero la verdad, la verdad me están poniendo de quedarme a dormir aquí O en el César Ya que la verdad tengo mucho sueño Pero vamos a ver que pasa ahorita de aquí en el César Y ahorita de aquí en el César Y ahorita de aquí en 15 artistas Y ahorita de aquí en 15 distinction Y ahorita está ya Y ahorita de aquí no quedaré Y ahorita de aquí en 15 오케이 Un saludo ¿Qué apetite, compá? ¿Qué apetite, compá? ¿Qué apetite, compá? Aquí estamos en el Nayarit, pero hecha, vamos a echarle más para adelante. Es eso con el rico baño, la desvelada que traigo, porque nomás dormí tres horas. Pues obvio que me cayó de peso en la relladera. Y luego el clima... ¡Pior! ¡Vacío, compáñe! ¡Vacíos! A ver, ¿hasta dónde se va a ver la cola? Pues amigos, no es por nada, pero tengan mucho cuidado, más ahorita con el calor. Comprar comida a estos camaradas. Los burritos es una miniatura y... Estilo comercial. Las tortas... Pues sí estuvieron buenas, pero no sé qué fueron que me dañó. Así que tengan cuidado cuando compren aquí, porque la mera verdad, el agua que hacen no es por nada, pero que te garantiza que sea de garrafón. Que sea de agua pura, que no sea de la llave. Pues yo ahorita vengo con infección estomacal. Y la pasé muy horrible en la noche. Pues no estaba tan pesada la cola. No, yo ahí anoche que pasé, unta mano, estaba como medio kilómetro más para llegar al pollo. Cuando nos referimos al pollo, ahí vendían pollo, unas señales. Lo más que quebró. Y así lo ubicamos como en pollo, son tres kilómetros. Para llegar al retenso. Y así lo subimos. Y así lo subimos. Y así lo subimos. A ver. Ese blanco que se ve ahí a la derecha Es en el pollo Por donde viene aquel trailer Todavía Hasta ahí estaba la cueva de noche que llegué Estuvo pesado Bueno amigos, cuídense mucho, Dios me los bendiga Y ahí estamos en 8 ¡Buenos!